Música Que suenen los teclados, Richard Wheeling, que acompáñame a olvidar mis penas Música Después de hacer el amor, con esa inmensa pasión Sin haber ningún motivo, Laura se fue de mi lado Sin haber ningún motivo, Laura se fue de mi lado Música Yo recuerdo con nostalgia su cariño junto al mío Yo recuerdo con nostalgia su cariño junto al mío Música Luego he salido a buscarla Música Con su retrato en la mano Música Pero por más que he buscado Música Nadie me dio resultado Música Pero por más que he buscado Música Música Yo recuerdo con nostalgia su cariño junto al mío Música Yo recuerdo con nostalgia su cariño junto al mío Música 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 Lágrimas caen de mis ojos Por esas ganas de verlo Sangre brota de mis labios De tanto hacer por besarlo Música Música Lágrimas caen de mis labios Por esas ganas de verlo Por esas ganas de verlo Por esas ganas de verlo Sangre brota de mis labios De tanto hacer por besarlo Música 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 Para Jessica Escalante